buenos días amigos espero que se encuentren bien amigos ese rato me me levanté pero este fui al baño y todo no y andaba yo esté haciendo otras cositas ahí este aquí en el cuarto y no se me esté como anoche me dormía tarde como las 12 de la noche haciendo algo y andaba pues ahí esté buscando otras cositas y así que me dormí noche y ahorita este ya que me levanté me fui allá al baño me lavé la cara anduve y ese jalando algo que dejé este anoche así que andaba yo todavía con sueño me viene y me quedé dormida creo que en media hora así que ahorita este me desperté solita ahorita voy a ir a ahorita voy a ir a la tienda a comprar este chile que necesito voy a traer chile puya y este guajillo y no recuerdo qué más voy a traer así que ahorita me voy para allá ahorita me pongo un choro un pantalón y así este para irme a la tienda ahorita ya me voy amigos así que este como les digo me quedé dormida este un ratito así que ahora sí ya me voy a levantar son a las nueve y media de la mañana así que este hoy amigos voy a cocinar este mole de pollo así que también por eso voy a a traer lo que me falta y este así que nos vamos amigos pues nada más me voy a poner este no sé si un pantalón o un choro no sé ahorita voy a ver este que me pongo para irme bueno estaba yo viendo este documentales también en youtube así que también por eso este me dormí noche y ahora me la tele para que se pagara sola así que esté así este hice anoche y pues programé la tele también este cuando ya sentía que ya este me iba a dormir lo puse que se pagará este 20 minutos que se apagara así que este así le hice y si me quedé bien dormida después así que este también por eso ando con un poco de sueño y ahorita pues me quedé un ratito como media hora dormida así que ahorita ya me voy a ir a la tienda y este voy a traer lo que me hace falta amigos aquí nada más este una tienda que donde yo vivo está cerca tengo dos pero voy a ir a la que me quedan más cerca bueno amigos voy a este voy a buscar mi bolsa pero no sé si la deje aquí en el cuarto o la de allá afuera como a veces te la dejo por acá también y este la voy a buscar acá a ver si la encuentro no sé dónde la dejé o aquí está mi bolsita así que me voy ya porque ya son a las nueve y media y este no quiero que se me se me da la tarde así que nos estamos llenos bueno amigos ya estoy este reganando el chile que voy a que fui a comprar ahorita en la tienda ya regresé así que le estoy quitando todo esto y este traje chile de este de chile ancho chile puya y chile guajillo así que ahorita lo voy a desvenar y este y este lo voy a poner a hervir amigos que eso voy a hacer hoy de comer voy a hervir estos chiles por aquí lo voy a lavar y lo voy a poner a hervir y este y este voy a hervir este todo esto y pues aquí ya tengo el pollo que este pues ya lo tengo listo aquí a ver si a ver si la puedo abrir amigas ya estoy calentando tortillas también este mole que yo voy a hacer este le voy a poner mole doña maría así que este por eso no es mucho este chile yo de esa forma a veces lo hago amigas así que este ahorita estoy calentando las tortillas y voy a hacer unas tortillas con queso este para mi hijo ahí que me pidió así que este pero lo bueno amigos que ya este se van a ir a la escuela el lunes ya van a empezar a a clase y pues mi hijo me pidió tortillas con queso así que eso le voy a hacer ahorita ya el lunes se van a ir a la escuela es este el primer día de clases y este ¿quieres salir? si traelo miren amigos este queso lo traje ese día de Sam están a están a me trajo el cuchillo están a 10 dólares creo que 10 dólares los dos el queso así que ya se me está acabando el otro y ahorita voy a abrir ese amigos así que este ahorita por mientras se me cocina este esto lo puse aquí por mientras se hierve tantito ahí lo voy a hervir bien eso y ya después lo voy a moler con el mole doña maría este así que así le voy a hacer y este voy a tratar de cocinar este lo más rápido que yo pueda que ya que esté eso ya este quiero tener la comida lista y este hoy es viernes y pues mañana es sábado y quiero tener también este comida para para mañana así que también por eso hice mole porque a veces este los viernes no cocino y luego los sábados no tengo este tengo que estar cocinando así que también por eso este voy este voy a hacer eso ok te gusta escuchar eso de gato así que amigos nos vemos más adelantito por mientras este hago esto voy a lavar este trapo que tengo aquí lo dejé con jabón en la mañana antes de irme a la tienda lo dejé aquí este lo voy a lavar bien casi no lo uso de vez en cuando yo lo uso así que ya se necesitaba así que ahorita ya lo lavo y este y espero esto y por mientras voy a ir también arreglando las cosas que tengo ahí en el momento ahorita lo voy a quitar y este lo voy a dejar ahí un ratito y voy a poner este cloro a este momento y voy a guardar estos chiles que me sobraron también me quitar mis llaves porque todo aquí dejé de pollo amigas que puse a hervir le quité un pedazo de pechuga y lo empanice y lo metí al refri ahorita me voy a a freír esto para amigas y este tengo mucha hambre así que este eso es lo que voy a hacer ahorita y el aceite me sobró de unos tacos que hice ayer así que este la guardé y este de esa voy a utilizar y de esa pues me voy a estirar a freírla tantito me voy a hacer una ensalada y pues así 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 que aproveché del pollo que puse a hervir le quité un pedazo de de la 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 y ahorita voy a sacar la la voy a hacer la ensalada también pues mientras se cocina de voy a hacer eso a mí van a empolir así que ahorita este me he dicho así como como rafita ahorita lo voy a pasar a la freidora un ratito para hacer todo esto que tengo aquí así que este se me antojó pues el pollo así este empanizado con este con con el como ratito lo voy a este también lo voy a desinfectar de todo esto así que ahorita este bueno ahorita entonces voy a comer este el otro poquito lo tengo ahí cocinando así que ahorita este como y ya me pongo a este amigos ahorita voy a comer todavía tengo otro poquito de pollo ahí así que este me voy a comer esta ensalada y este voy a esperar el otro poquito porque ya después de esto voy a empezar a hacer el mole que tengo ahí así que amigas ahorita ya voy a empezar a freír esto y le tuve que sacar un poco porque ya este lleno después la no se podía moler bien así que le tuve que sacar un poco y ahorita ya lo voy a freír así que ahorita voy a seguir moliendo esto que tengo por aquí y este así que voy a esperar que se me caliente un poquito la así que ahorita voy a moler lo que me falta lo voy a menear y este ya después le pongo lo demás así que lo voy a moler ya y para que ya este tal vez ahorita me haga un arroz creo que no voy a hacer tortilla no no quiero hacer tortilla que amigas ahorita voy a hacer este mi arroz y este ya aquí ya termine de moler el el chile así que ahorita ya se lo voy a poner aquí a la a la cacerola solo me falta este lavar eso y este ya casi este ahorita voy a lavar esta esta licuadora ya termine de hacer de arroz y espero todo que el pollo son a las doce así que este cuando me levanté ese rato eran a las nueve ahorita ya son a las doce y media así que ya me agarré la tarde supuestamente yo quería terminar luego pero como me puse ahí este a hacer la ensalada y el pollo pues a mejor también el tiempo y que fui a la tienda y todo el pollo rápido se me cocino así que este ya nada más falta que espere yo el mole pues que se cocine bien y después le hecho el pollo y mi arroz y ahorita este amigo hace ratito que fui a la tienda traer los chiles este pase a la cerrado a ratito a ver si voy este a más para allá porque me dijeron que regresara en media hora pero pues este no he ido tal vez a ratito voy y ya el lunes empiezan las clases aquí yo creo que en otros estados empiezan después en el estado antes donde yo vivía este son otras fechas que salen y que entran y aquí también aquí salieron antes y allá donde yo vivía este como a las tres semanas salieron los niños así que también ellos los de aquí van a empezar este ya el lunes y allá donde yo vivía van a falta todavía que regresen porque también ellos salieron tarde pero este por eso me doy cuenta que no todos los lugares entran y salen y pues este y porque yo tengo conocidos que todavía este bueno también porque yo vivía allá así que son otras fechas pero aquí amigos ya van a empezar el lunes así va quedando mi roquita como ven miren amigos ya este ya está mi mole y el arroz también así que este amigos solo les quería mostrar como me quedó mi comida y pues me salió bien nos vemos al ratito amigos así que voy a ir me voy a ir a hacer otras cositas y y Gracias por ver el video.